¡Hola amigos! Como sabéis, esta semana nos toca repetir colección semanal y bueno, volvemos otra vez a la colección de Saint-Denis. Dado que cuando yo subí el vídeo con las ubicaciones que os compartía, bueno, pues todavía no conocíamos aquello del ciclo semanal compuesto por las tres fases, pues he reeditado este vídeo y bueno, os traigo algunas ubicaciones que ya os compartí y aparte nuevas ubicaciones y todas organizadas conforme a este ciclo semanal. Esta primera que os estoy mostrando, vamos a ir a buscar lo que sería el anillo, ya os la mostré en el vídeo anterior, pero bueno, como sé que algunos de vosotros no lo verían, pues bueno, aquí la tenéis y os voy a mostrar exactamente el punto donde se encuentra este anillo ya que está un poquito escondido. Como veis, se encuentra justamente bajo el puente, vamos a cruzar al otro lado y vamos a acceder a él. Al bajar vamos a tener que tener un poquito de cuidado porque como veis, bueno, pues está un poquito empinado. Es normal que os vaya a meter una piña, pero bueno, con mucho cuidado para no quedaros al río y bueno, que perdáis la vida. Como veis, está justamente en el interior de este cofre y bueno, ya tenemos el primero de los objetos de la colección. Esta sería justamente la ubicación que os acabo de compartir y se corresponde con los días de la fase 2. Tendríamos una segunda ubicación que se correspondería con los días de la fase 1 y queda muy cerquita de la estación de Gualas. Y para aquellos que vayáis a ir los días correspondientes a la fase 3, nos vamos a tener que desplazar un poquito más al sur, justamente en el interior de esta casita que os estoy compartiendo. Para la localización del segundo de los objetos, que serían los pendientes, no nos hemos tenido que ir muy lejos de la primera ubicación que os compartido. A menos en la fase 2, la verdad es que quedan muy próximas y lo vamos a tener muy fácil. En esta ocasión sí que vamos a necesitar el detector de metales, ya que a primera vista, pues bueno, no aparecen, están ahí enterrados bajo tierra y bueno, con la pala peníntono es suficiente, sino que vamos a requerir el detector. Espero que bueno, que a estas alturas ya dispongáis de él y si no, pues bueno, daros prisa porque ya os digo que es la herramienta realmente más útil que tiene el coleccionista. Esta sería la primera ubicación, como veis queda muy próxima, donde hemos encontrado lo que es el anillo y se correspondería con los días de la fase 2, como es el día de hoy. Tendríamos una segunda ubicación, que sería justamente esta de aquí y sería para los días correspondientes a la fase 1. Para los días correspondientes a la fase 3, nos vamos a tener que desplazar un poquito más al este y estaría justamente ahí en esa isla. Y bueno, vamos a por el tercero de los objetos, que sería la botella de coñac. Nos hemos acercado a una zona pantanosa, no muy alejada de Saint-Denis. Y justamente en el interior de esta ruina, pues bueno, la vamos a poder localizar. Para aquellos que no sepáis exactamente qué es esto del ciclo semanal y qué días corresponderían a cada una de las fases, no os preocupéis, porque en la pieza de descripción del vídeo, pues voy a dejar toda esta información, para que no tengáis ningún problema para poder dar con ellos. Y bueno, justamente esta sería la ubicación que os acabo de compartir, que se corresponde con los días de la fase 2. Para aquellos que vayáis a localizar esta botella de coñac en los días correspondientes a la fase 1, nos vamos a tener que ir un poquito más al norte, en una casita que ya os indiqué también la vez anterior. Y para aquellos que vayáis a localizarla en los días correspondientes a la fase 3, os tenéis que ir un poquito más al oeste y justamente el interior de esta casita vais a poder dar con ella. Recordaros antes de despedirme, que bueno, como ya sabéis, esta colección Semana de Saint-Denis tenemos hasta el martes de la semana que viene para poder completarla y que podemos entregarla, bueno, por repetidas veces. El valor de esta colección es 85 dólares, con lo cual aprovechar que disponemos de estas fases que nos facilitan tanto el poder dar con estos objetos coleccionables y así haceros con el mayor número posible para poder obtener una buena cantidad de dinero. Y nada amigos, si os ha gustado este vídeo, como siempre agradeceros que le deis un gran like, compartidlo con vuestros amigos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos pronto. Hasta la próxima amigos. Gracias. 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 Gracias.